Estamos muy contentos porque esta obra la estrenamos el viernes y el sábado pasado en La Llave y fue deslumbrante a sala llena en las dos funciones y quedó gente afuera. Estamos contentos, ese es el pequeño ego de los actores. Pero por el otro lado estamos muy felices porque hoy es el Día Internacional del Teatro y entonces qué mejor para un actor que estar celebrando esa fecha tan hermosa que tiene que ver con lo colectivo, con la suma, mostrarle a la gente en el escenario las distintas facetas del ser humano, donde un momento sufre, otro momento se ríe y otro momento llora, cómo no. Así que por eso estamos muy felices de estar acá en el Centro Cívico, en la Biblioteca Sarmiento, este viernes a las 21 horas, con una obra de Federico García Lorca. ¿Con qué se encuentra la gente justamente cuando ve esta obra? Bueno, se va a encontrar con una escenografía muy dinámica que nunca está quieta, se va a encontrar con una luminotecnia que pinta la escenografía y con un trabajo escenográfico estupendo, más el trabajo de los actores que verdaderamente corona todo este trabajo de dos años que venimos trabajando a Federico García Lorca, un poeta inconmesurable y que verdaderamente nosotros nos dejamos llevar por su poesía, por su poética y creo que la hemos logrado. Hablando del Día Internacional del Teatro, ¿cómo se encuentra ustedes justamente la conmemoración de este día aquí en Bariloche, puntualmente a las actrices y a los actores? Sí, nos encontramos felices por un lado porque está la Universidad de Teatro que ha generado una multiplicidad de diversas disciplinas y estéticas y se hacen muchos espectáculos. Por el otro lado, no es que estamos tristes, pero sí estamos alertas, atentos, porque verdaderamente no se pudo construir ni en la gestión anterior ni en esta gestión el Teatro Público de la Independencia y nosotros no vamos a aflojar en cuanto a eso porque es muy necesario tener lo que sería la cocina para cualquiera y donde el actor puede desarrollar orgánicamente los trabajos para la profundización de su personaje. Entonces, por esa razón estamos aquí diciendo que nosotros seguimos defendiendo la construcción del Teatro Público de la Independencia.